Música Muy buenas tardes, bienvenidos aquí, estamos iniciando esta edición del Magazine de Imagen Platense donde vamos a repasar los temas más importantes del país en esta jornada de miércoles, nuevamente complicada en los mercados por eso rápidamente vamos a iniciar con los títulos más destacados a esta hora del día El dólar supera los 60 pesos, la divisa norteamericana opera en alza nuevamente, tanto en la City porteña como en el Banco Nación Protestas y cortes de calle en el centro, diferentes asociaciones sindicales y también gremios se manifiestan pidiendo reapertura de paritarias y planes al gobierno provincial La oposición quiere que se prenda fuego todo, lo dijo el candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien criticó fuertemente a Alberto Fernández Transitamos otra jornada complicada en los mercados, tanto a nivel internacional como en la divisa norteamericana en nuestro país porque el dólar vuelve a subir y supera los 60 pesos en el Banco Nación Recordemos que ayer cerró a 58 pesos para la venta la cotización de la moneda norteamericana en el Banco Nación y hoy apenas abrió la jornada subió 3 pesos para estar operando actualmente en los 61 pesos Recordemos que ayer el Banco Nación a través del Banco Central en realidad inyectó 300 millones de dólares para frenar la suba de la divisa norteamericana y hubo mucha expectativa en la apertura del mercado en la jornada de hoy pero rápidamente subió la divisa norteamericana Ayer la suba, según habló el oficialismo, fue por los dichos de Alberto Fernández y su crítica al gobierno nacional y al Fondo Monetario Internacional por el dinero y la forma en la que se fue del país todo el dinero que inyectó el organismo internacional por eso ayer subió la cotización del dólar y también lo hizo el riesgo país que actualmente supera los 2.100 puntos incluso en un nivel superior a lo que fue la jornada de ayer en la que cayó la bolsa porteña un 4,74% y en Wall Street las acciones de empresas argentinas que cotizan volvieron a cerrar con números negativos, con pérdidas en algunos casos hasta del 14% en tanto en el segmento de la renta fija los bonos argentinos también cerraron la rueda de ayer en baja, sobre todo con retrocesos importantes en el Bonar 2020 el Bonar 2037, el Par bajo ley argentina y el Bonar 2024 jornada complicada de ayer y también la de hoy para las entidades El candidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto fue muy crítico de la oposición aseguró que el Frente de Todos quiere que se prenda fuego todo para de esa manera, si tiene que asumir el poder, lo haga en una situación caótica de todas maneras Pichetto dijo que el oficialismo puede revertir la elección en octubre El electorado de la construcción republicana de Argentina es, yo creo que es un 30% Un 30% Sí La Argentina sea latinoamericaniza La Argentina que yo viví de chico, de adolescente, no existe más La del saco azul, la de la escuela pública, no existe más El respeto, los valores, el buen día, buenas noches Hay construcciones culturales y la construcción cultural es por izquierda, digamos Todo es posible, el Estado es el Estado más importante del mundo Podemos todos, le damos todos derechos Vamos a regalarle los remedios a todos Vamos a hacer cosas alegres Después todo volará por el aire, pero bueno, mientras tanto sirve Sirve para modelar voluntades, todo es posible ¿Nos puede contar cómo cree usted que termina esta película de lo que hoy hemos vivido? ¿Cómo sigue la película? Yo creo que el gobierno va a tomar decisiones Está obligado a tomarlas Tomará decisiones políticas y está solo en este juego Está solo Del otro lado quieren que se prenda fuego todo A ver, entendámonos Dejemos de alentar tonterías de transición y del diálogo democrático No existe eso Del otro lado quieren prenderle fuego a la pradera Está ahí y están tirando nasta A ver, entendamos cómo es el juego Porque si no estamos equivocados, Eduardo El presidente tiene que tomar con su equipo Los ministros tienen que salir a explicar Y hay que abordar la coyuntura Estabilizar y anclar el dólar Y dar la pelea por octubre Porque si no hay vocación por dar la pelea El proceso se va a acelerar Con deterioro para el gobierno y para el propio presidente ¿Qué pasa? El valor del dólar es directamente proporcional a la autoridad presidencial Cecilia Todesca del equipo de economistas Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos Dio detalles de lo que fue la reunión Que se llevó a cabo el pasado lunes Entre Alberto Fernández y los representantes Del Fondo Monetario Internacional en nuestro país Ellos escuchan, toman nota A mí también me parece importante que ellos han dicho Y esta es la segunda vez que lo manifiestan El programa económico es una responsabilidad del gobierno Y el Fondo Monetario presta dinero con algunas condiciones Pero el programa económico es del gobierno Esto es lo que no hay que olvidar Del mismo modo nosotros vamos a tener que desarrollar Si somos gobierno Un programa económico alternativo a este Y será nuestra responsabilidad Por supuesto Interesante esto que usted remarca Alternativo al actual Alternativo Alternativo Con el crecimiento Esto es otra cosa que Alberto Fernández dijo con mucha claridad La economía argentina viene en una contracción Desde hace muchos años Entonces cada vez la torta es más pequeña Y entonces cada vez es más difícil distribuirla Y dar lugar a las políticas que todos queremos Salud, educación, recuperación de las jubilaciones Entonces esta economía tiene que crecer Esto Alberto en la reunión se lo debe haber dicho Como cinco veces De lo que estamos describiendo Perdón, perdón, ¿y lo entienden? Yo creo que sí Y cuando ellos dicen Bueno, el modelo económico es responsabilidad del gobierno Y nosotros en todo caso podemos acercar Algunas opiniones Y bueno, yo creo que de ahí nosotros tenemos que Esa debe ser nuestro punto de partida Sí, sí, ahora Fernando disculpa un minuto Pero antes que No sé si hubo algún reproche en la reunión hoy Pero digo, ¿no asumen que el fondo Prácticamente financió una campaña de reelección de Macri? Bueno, ellos sí Las dos veces Tanto en la reunión de junio Como en esta reunión Cuando Alberto Fernández les dijo Ustedes están financiando la fuga de capitales Del otro lado Bueno, hubo un silencio Porque esto, los números también lo demuestran Yo creo que la negociación con el fondo Va a ser ardua Le soy honesta Nunca fue fácil Nunca fue fácil Pero también es cierto Que el gobierno tiene Quien está en funciones Tiene responsabilidad de dar esa batalla Y una cosa muy interesante Que Alberto le dijo a los funcionarios del fondo monetario Es Disculpen, ustedes son profesionales Y muy buenos profesionales Pero nosotros conocemos mejor nuestro país que ustedes Y ellos dijeron Sí, desde ya Entonces, permítannos que en algunos temas Nosotros tengamos una opinión diferente Y podamos mostrar nuestros argumentos Y nuestros números Eso va a mejorar el programa No es que lo va a... No le va a quitar nada Al contrario Y ellos estuvieron de acuerdo con esto No es que lo va a hacer Imagen Platense El canal de la ciudad El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Con todo lo que tenés que saber Del pincha y el lobo En simultáneo Con la redonda 100.3 El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Por Imagen Platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios Del Gran La Plata Y la Costa Atlántica Hay descuentos Para los socios Del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412 412 0123 412 0123 Los protagonistas Todos los viernes A las 21 Por Imagen Platense Con la conducción De Sandra Ramos Un encuentro Con distintos Protagonistas De la ciudad Contándonos Sus historias de vida Viernes 21h Por Imagen Platense El canal de la ciudad A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá se respira fútbol. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422 1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipado con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Estoque permanente en neumáticos y santas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20. Camino Centenario 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día. Puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Olvir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21, por Imagen Platense. Olvir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Señoras, señor, otra emisión de Los Protagonistas, aquí en Imagen Platense. Y hoy con una personalidad, porque este señor es un embajador, es un hacedor del teatro, es un hombre que le dio al teatro independiente no solamente una identidad nuestra, sino de calidad, de jerarquía, y no solamente eso, sino que lleva las obras con el grupo de venir, que ya tiene más de un cuarto de siglo, a distintas latitudes. No solamente en el interior y en la tierra adentro de nuestra Argentina, sino también en gran parte de países del mundo que han aplaudido de pie las obras del teatro de venir. Por ejemplo, Diario de Abordo. Y me estoy refiriendo al gran Gustavo Vallejo que está conmigo acá. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Carlito? Muchas gracias. ¿Qué presentación? No, pero es la que mereces. Esperemos no defraudar a nadie. No, 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 no defraudar. Cada vez que hay un espectáculo de tu grupo y de vos, siempre hay una expectativa extra en la ciudad, porque haces las cosas con mucha calidad y con responsabilidad. Y, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se hace en una ciudad que a veces te presenta panorama chato, que a veces te presenta tener que luchar como Don Quijote, contra los molinos de viento, y tenés que hacer el Quijote siempre aunque hagas otras obras? Absolutamente. Bueno, en nuestro caso en particular, no prestamos tanta atención por dónde vamos, sino dónde estamos, es decir, dónde estamos creando, qué estamos creando, hacia dónde es el objetivo. Entonces, yo, la verdad, de venir en octubre cumple 38 años, ininterrumpidos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el año 81 hasta acá, el grupo hizo no menos de dos obras, lo que hacen los números de unas 70 y pico de obras, con todas buenas críticas. O sea, ya estamos en otra película y no es que somos mejores, estamos relajados. En otra película significa que los trabajos surgen porque todos tienen buena memoria de nuestra profesionalidad, de nuestra calidad de estética, que lo reconozco con mucha humildad, pero es así, y de la profundidad de las temáticas que tocamos. Gustavo, ¿cómo fue esos comienzos allá en el año 81? ¿Y cómo, de qué manera, y en una época donde me parece que el teatro era bastante complicado poder hacer teatro en esos años? Sí, era, mira, la verdad, el complicado estuvo siempre y aún hoy. Era complicado por el momento que pasaba el país, que si bien ya eran los finales de la dictadura, todavía era bastante densa. Nosotros tuvimos como grupo mucha suerte siempre. Hicimos la primera obra en el año 81 que fue, hablemos a calzón quitado. Ah, sí, que se hizo, se hizo la pieza en Buenos Aires. De Gentile, se había hecho un éxito en los 70. En los 70, así que... Como cinco años tuvieron en cartel. Sí. Pero bueno, éramos jóvenes y... Era la lección de anatomía y esa. Tal cual. Y la hicimos acá, nuestra versión, ya ahí empezamos con versiones, es decir, no lo hicimos como decía el texto, sino que indagamos y qué sé yo, y metimos un éxito que no lo podía entender nadie, sobre todo los viejos actores de La Plata, que uno de los regalos que nos dio la vida fue que a la tercera semana de viernes, sábado y domingo lleno, mirá que pocas no, Nico, Estátrico, Amanda, Vallejo... Sí, tu tía, ¿no? Sí, sí, falleció hace poco la Amandita, y toda esa camada de grandes actores de la comedia nos iban a ver, porque le llegaba el ron ron que había unos tres, cuatro pibes que bla, bla, bla. Bueno, nada, encantados y nos apoyaron mucho, muchísimo nos apoyaron. Bueno, así empezó la historia. Hicimos en esa época lo que se llamó los escritores iracundos, ¿no? Que era Gentile, Jorge Varela y Renzo Casali, y nosotros hicimos una obra de cada uno de ellos, y las tres fueron exitosas. Lo que yo llamó exitoso era que nos hicieron una crítica en el diario, que era rarísimo en esa época, y trabajábamos viernes, sábado y domingo, hasta el 84 fue así, y siempre lleno. Lleno, es decir, lleno, 200 personas, 300 personas, eran otros tiempos. Y bueno, después vino, por ejemplo, obras como Diario de Abordo, ¿qué fue sacar el grupo de La Plata a otras latitudes? Y yo creo que fuimos los primeros, con semejante movida, ¿no? Hubo gente, yo me acuerdo que salieron pero para festivales nada más, o un festival. Nosotros nos fuimos de La Plata en el año 94 a cerrar un festival de cine a trieste, ¿no? Porque se cerraba con música o con obras de teatro. Ese año le tocaba a las obras de teatro. Yo había mandado material a una italiana que en ese momento era nada más que conocida, ahora es una amiga, y nada, eligieron nuestra obra, fuimos para allá. Las chicas que hacían Diario de Abordo nunca habían salido de La Plata. Estaban muy jóvenes. Y bueno, nada, muy loco. Yo ya había viajado, incluso ya había vivido afuera. Y fuimos a triestes, hicimos el cierre, y otra vez la suerte, ¿no? Porque en ese cierre de cine estaba, había mucha gente, muchos directores de cine famosos, conocidos. Y a nosotros nos, se deslumbró con nuestro espectáculo, un argentino que vivía en Cuba, no sé si vos te acordás de él, que ahora no me va a salir el apellido, muy conocido como documentalista. Ya me va a salir. Fernando Virri. Exactamente. Fernando Virri. Y vio la obra, y el tipo nos dio una mano sin querer, increíble, porque me dice, un tono muy cubano. Dice, los inundados. Sí, sí, cosas muy maravillosas hizo ese viejo divino. Dice, muy cubano él, hablando ya, ¿no? Y me decía, usted es el director de esta obra. Sí. Y dice, ¿puedo hablar un segundito aparte con usted? Entonces fuimos a una terraza, abre, cierra, y dice, ¿sabe? Usted me ha hecho entrar en crisis. Y yo digo, ¿es bueno o malo? Porque la verdad era, yo lo sentí como duro, ¿no? Dice, no, es bueno y malo, las dos cosas, porque mi petulancia era tan grande que creía que solo el cine generaba maravillas. Y usted me dejó helado. Y el tipo nos hizo un contacto para hacer una gira de 27 funciones. Nosotros fuimos a cerrar un festival y nos volvíamos. Mirá. Que debíamos todos los pasajes, por ejemplo, ¿no? Así que hicimos esa, nos quedamos dos meses y medio en Italia, girando con la obra que a cada lugar que íbamos era, ¡guau! Nosotros muchos no entendíamos por qué, ¡guau! Para nosotros era cosa común, un riesgo escénico como el de esa época. Pero los tanos son muy conservadores, a eso no se animaban en esas épocas. Así que fue una experiencia alucinante. Estamos hablando del año... 1994. ¿Y la obra era? La obra era una adaptación de striptease. Ajá. En realidad, sí, de striptease o la otra. No, en alta mar. Ah, en alta mar. Fue una adaptación en alta mar, que se hizo en un tono muy yugoslavo y a la vez muy argentino. Siempre te gustó innovar. Yo recuerdo con lo de Grigol, hablamos, sí, Grigol, la gente dice, no, no, sí, Grigol, señal, director técnico de fútbol, tiene que ver con este señor. Contame. Sí, bueno, yo ya digo que soy antropólogo teatral porque no existe como título, pero somos en el mundo 20 hoy. Pero en el momento que yo empecé a hacer antropología teatral, era Eugenio Barba, Renzo Casali, el del Teatro T9 de Suecia, uno más que no me acuerdo el nombre, que estaba en África, y yo. Éramos cinco. Yo me crié artísticamente en la investigación con Renzo y con Eugenio, ¿no? Así que en el 94, precisamente, yo medio como que me abro de mis maestros para hacer mi búsqueda. Soy futbolero, vos lo sabés. Sí. Entonces, mi hipótesis era comparar la vida profesional de un actor con la vida profesional de un jugador de fútbol, ya que ambos usan el mismo instrumento. Y ahí descubrí que la profesionalidad del actor es bastante endeble. Yo ahí la bauticé como part-time, ¿no? Es decir, los actores en general tienen otros trabajos, no se animan a dejarlos, porque esta es la realidad, no se animan a dejarlos. Y nada, hacen lo que pueden y lo que quieren. Un jugador de fútbol, en ese sentido, es mucho más jugado ideológicamente. Es decir, elige el fútbol y va hasta donde sea necesario. A veces triunfa y a veces no llega, pobres tipos. Esa fue mi investigación. Entonces, durante muchos años, antes de sacar el libro, casi diez, investigando esa historia. Y, por ejemplo, un acto, para dar un ejemplo que lo entienda todo el mundo, ¿no? Un actor de barrio es, podría uno decir en la jerga de la entrecasa, es muy malo. Y no le interesa ser bueno. Hacé lo que puede, porque no tiene tiempo, porque esto, porque lo otro. Un jugador de fútbol profesional, estamos hablando, ¿no? De la Liga Atlatense, siempre es bueno. Lo único que tiene es otros ritmos, comparando con la A, Nacional B, B, otros ritmos. Pero él es bueno, se prepara, entrena. Fíjate que ha pasado en el caso del otro día que, bueno, que Almagro elimina a Boca. Claro. O sea, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Cien miles de millones de dólares. Contra tres pesos. Contra tres pesos. Y le ganan tres pesos a miles de millones de dólares. Sí, sí, sí. También, yo escuché hablar a la, yo lo vi, obviamente, el partido, y escuché a los jugadores, ¿no? Está bien, jugaban contra Goliath. Claro. Y siempre eso te pone un plus, ¿no? Es como ir a un festival de teatro, como nos pasó el año pasado, que eran todos monstruos, y nosotros no sabíamos que era un festival competitivo. Y Pampa ganó el premio a la mejor actriz. Mujer por... La viajera. La viajera. Sí, que la escribí, la dirigí yo. Y fue maravilloso. Ahí estaba el Potlash, que es un satélite de Lodin. Estaban los volatineros, no es volatineros, pero quiere decir eso, que son franceses. Digo, unos grupos, es alucinante. Y nosotros, que éramos dos chinchines. ¿Qué se te dio? Porque yo creo que vos tenés, creo que una de las cuestiones también, además de hacer las cosas bien, tenés una especie como de valentía. Para animarte a cosas que otros no se animan teatralmente. Por ejemplo, meterte con Shakespeare. Sí. A mí me pasa que, si no me aburro, el teatro me aburre profundamente. Yo veo mucho teatro por lo que investigo. Y no es ser duro con los colegas. Yo voy a ver La Plata, a Buenos Aires, y muy rara vez salgo feliz. Como espectador, lo digo, ¿no? Después salgo medio tristón como espectador, le veo la vuelta, digo, bueno, esto está bueno. Y si vos tenés que explicar el por qué es eso, Gustavo. Mi hipótesis, no mi postura personal, digamos, mi hipótesis es que no hay enamoramiento necesario para poder transmitirlo al público. No hay sorpresa, no hay fantasía, no hay delirio. Digo, cualquier obra de las que vi en el último, los últimos seis meses, cualquiera de las que vi, con una sola salí muy contenta, que fue en Buenos Aires. ¿Qué fuiste a ver? No me lo voy a acordar, porque era en un teatro que no había ido nunca, que se llama La Arenal, y era el trabajo de una chica solita, una unipersonal, y fue amoroso. Nos hizo sentir presentes a todos todo el tiempo. Y yo creo que uno de los dramas más grandes es eso, que no nos tienen en cuenta como presencia. Recordemos que lo de Shakespeare fue las mujeres. Sí, 46XX, Variaciones Hamlet, que fue casi un homenaje, no solo a don Guillermo Yaquespiare, sino también a actrices mayores de la ciudad de La Plata, que yo las fui a buscar a Drede, ¿no? Cora Cepi. Cora, Nora Oneto. Nora Oneto. Me acuerdo del Fuente Ovejuna. Graciela Martínez. Y después las otras se fueron cambiando con gente más joven, a medida del tiempo. Ahora, esto de ver la intriga palaciega dentro del chisme de las mujeres que están en la cocina, es algo como que también pasa hoy en el sentido del chisme. Del chisme, del que hace el otro, de la vida, es como que vivimos en una sociedad chismosa. Sí, sí, más la nuestra. Vive, vive, necesita del chisme para sentirse bien o mal, ¿no? En ese momento, imaginé en una cocina de palacio, porque en el palacio de Elcino nunca se menciona la cocina, pero si es un palacio tiene que haber cocina, y generalmente estaba en los sótanos, ¿no? Y, bueno, imaginamos cinco mujeres cocinando con dos metros. Mirá. Que los metros estaban vestidos actual. Mirá que bien. Y lo hicimos circular, y el público bien pegado alrededor. Y entonces el público era la chusma de esa época, ¿no? Porque las actrices le hablaban cara a cara al público. La gente se fascinó porque, bueno, se reía mucho. Era, no te digo cómica, pero había muchos momentos de humor. Porque Shakespeare tiene eso. A Shakespeare lo sacralizaron los pseudo-intelectuales. Shakespeare era un hombre de mucho humor y que todo le costó tanto. Por eso después él se enoja y pone... O sea, la tragedia era humor. Absolutamente. Absolutamente. El primer Hamlet que hace él, que él juega con Hamlet, pensaba que en esa época solo los varones hacían teatro. Y él tiene, en Romeo y Julieta, por ejemplo, tiene una escena con su mejor amigo. Y ahí sale de la escena inglesa que fíjate que los hombres se vestían de mujeres. Exactamente. Claro. Viste que hay un programa en Film and Art que es directamente del globo. Sí. Donde es la escena exacta como era en el 1500, 1600. Y están estos actores maravillosos ahora, ¿no? Claro. Pero en ese momento era eso con la chusma apoyada en el escenario, comiendo patas de chancho, escupiendo, orinando y cuando se enojaban le tiraban con cosas. Pero, que lo dice Shakespeare, con un segundo de correrlos de su cotidianeidad nosotros nos dábamos cuenta. Eso es maravilloso. Está talentoso y rara tu carrera que estabas pensando, cuando esta te vas a acordar, cuando hiciste un espectáculo con uno de los Imedici. Sí, claro, sí, sí. Con Mario, Mario Castiglione. Bueno, fue muy loco porque él estaba en el top, top, top de su éxito. Sí. Y vio, no sé por qué vino La Plata, creo que vino a ver a su hijo, y vio un espectáculo de payasos que hacíamos con dos compañeros más y yo. Y él quedó como prendido de eso, nos vio y quería hacer un espectáculo de humor y nos contrató. Mirá. Y nosotros le empezamos a poner pautas, ¿no? Mario era muy buen tipo, muy creativo y a la vez muy chavacano, ¿no? Mirá. Entonces nosotros le decíamos, mirá, lo chavacano se lo vos. Y nosotros le ponemos una cota de humor, de clown, que es nuestro estilo. Y el tipo se dio y entonces se hizo el espectáculo que se llamaba Orsay, dos pasos adelante del humor. Muy buen título, ¿viste? Y estuvimos dos años, estuvimos en Mar del Plata, en La Plata y en Buenos Aires. Y fue bárbaro. El tipo, trabajamos muy cómodos, él muy piola y nosotros, aceptó todo lo que nosotros íbamos señalando. Gustavo, bueno, estás también, el señor Moquito, por ejemplo. Uh, sí, sí. Nunca la pude ver. Bueno, entrañable. Mirá, en octubre yo me despido de La Plata y de la Argentina con las desventuras del señor Moquito. Todavía no sé. Vamos a decir dónde, no sabes todavía dónde. Todavía no sé, pero es casi seguro que en Espacio 44, que es el lugar donde nosotros hemos elegido. Sí, gran teatro. Sí, sí, además Daniel es como un hermano en todo sentido y es muy generoso y lo menos que puedo hacer es dedicarle la función a Espacio 44 porque allí la estrené. Y ahora nos despedimos en octubre porque comenzamos la segunda gira nacional. Hace dos meses terminamos la primera gira nacional que fue todo el sur y parte del norte. Y ahora nos vamos a hacer todo el norte. Mirá. Es decir, vamos a hacer Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, Chaco, Santa Fe. Volvemos, descansamos tres meses y nos vamos a ver. Vos sabés, Gustavo, sos consciente de la calidad de tus espectáculos en la gente también. Porque la gente se acerca mucho cuando tu grupo es como si fuera parte de este ADN cultural de La Plata. Y me parece que esto se logra con años de trabajo, se logra con trayectorias y no, no se puede hacer. Sí, y además nunca quitarle un minuto de trabajo a la investigación, que a mí particularmente es lo que más me interesa. Es decir, ¿qué sería investigar hoy para mí después de tantos años? Bueno, siempre hay una situación de la dramaturgia del cuerpo del actor que se renueva. Y las escuelas ya quedaron atrasadas. ¿Sí? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos, todavía se trabaja en Argentina con un método del siglo XIX. Y nosotros estamos proponiendo el primer método del siglo XXI para actores del siglo XXI. El siglo XXI no se termina en el 2030. Claro. 2100, 2200, 2300. Y eso le va a quedar a las nuevas generaciones. Totalmente. Es que es así. Gustavo, no sabés lo que te agradezco, si supieran. Bueno, porque estamos haciendo esto. Gustavo Vallejos, además, yo te iba a invitar, por supuesto, porque vos sos uno de los grandes hacedores, un hombre que a lo largo que yo soy testigo de esto, porque te estoy haciendo notas del año 85, te imaginas cuánto tiempo hace. Y creo que es bueno nutrir a la ciudad de ese grupo, como en su momento fue el tip de Carlos Lagos, como fue algún otro grupo, por ejemplo... El Princesa, cuando estaba Chico, ¿no? El Princesa, con Kiko García, con sus obras, cada vez que eran un acontecimiento en La Plata. El Teatro del Bosque. El Teatro del Bosque, con Pérez Escalá. Sí, con Hugo Márquez. Con Hugo Márquez. Por eso te digo, creo que hoy de venir es ese grupo que queda sobreviviendo a todos esos grupos. Una vez, mira, permitime esta anécdota, muy cortita, pero es sin petulancia, un chico, un muchacho joven, le dice, vos hablás con mucha seguridad del grupo de ustedes. Y digo, sí, 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 ¿cómo no hablar con seguridad si nosotros marcamos todas las décadas? Marcamos las 80 con 12 espectáculos que no se le olvidó nunca nadie, los 90 con 12 espectáculos que nunca se le olvidó nadie, y los 2.000 ya marcamos con una y ahora vamos a marcar con otra. Claro, eso es bueno, por supuesto. Y a las pruebas te remitís. Sí, yo no tengo duda porque es eso, a las pruebas. Es así. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho y a disfrutar. Bueno, recordemos ahora cuándo son las deventuras del señor Mocchi. Sí, va a ser a mediados, la primera quincena de octubre, seguramente en Espacio 44, que nos despedimos allí para hacer la gira nacional y después partir a Italia, Eslovenia, Croacia, y terminamos en España. Bueno, y a ustedes les digo, siga a estos protagonistas, porque son protagonistas no solamente del espectáculo, de la vida, que llevan a la ciudad de La Plata a un emblema que la llevan, como en el caso de Gustavo, a ser embajadores sin cartera. Y cada semana tratamos de poner a personalidades que hacen que esta ciudad culturalmente diga estamos vivos. Está la ciudad viva, mostrando cosas, no siendo una ciudad muerta, o al menos intentándonos serlo. Nos encontramos en siete días con los protagonistas. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo, en simultáneo con la redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas, todos los viernes a las 21, por Imagen Platense, con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad, contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas, y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54. La esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipado con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Estoque permanente en neumáticos y santas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20. Camino Centenario 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. AllBear TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. AllBear TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense. El canal de la ciudad. Estamos llegando al final de esta edición del Magazine. Antes de despedirnos, vamos a repasar el tiempo y el pronóstico para los próximos días. La temperatura actual en una muy linda jornada en la ciudad. 23 grados, 5 décimas. Realmente primaveral el clima en esta jornada de miércoles. Atención que para mañana hay probabilidad de desmejoramiento temporario y probabilidad de lluvias con una mínima de 14 grados y una máxima de 20. Hacia el viernes, descenso de temperaturas con mínima de 9 y máxima de 15 sin lluvias. Y para el sábado, a pleno sol con temperaturas no tan altas, entre 7 y 16 grados. Así llegamos al final de esta edición. Nos despedimos hasta mañana. Que tengan una linda jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!